El gobierno de Petro habría pedido la salida de Luis Carlos Vélez, por IEPM Noticias. En una entrevista con Blu Radio, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, admitió que el gobierno nacional contactó a RCN para expresar su desacuerdo con las declaraciones del exdirector Luis Carlos Vélez, quien había cuestionado la relevancia de la COP16. Según la ministra, se hizo un llamado al medio tras considerar que Vélez descalificó el evento de forma irrespetuosa. Muhammad defendió su posición afirmando que, descalificar que esto no es un evento con trascendencia de forma irrespetuosa si acredita un llamado. Y yo tengo que decir, nos comunicamos con RCN y expusimos el desacuerdo. Lo hicimos también públicamente generando pedagogías sobre la realidad. No es que se pueda criticar la COP porque estamos en democracia, sino que no podemos tal vez generar dudas. Las declaraciones de la ministra desataron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación ante una posible interferencia en el gobierno en los medios de comunicación. Algunas voces críticas sugirieron que la queja en el gobierno podría haber influido en la salida de Vélez de su cargo como director de Noticias de RCN. Uno de los principales críticos fue Jaime Arizamaleta, excandidato a la alcaldía de Cali y crítico al gobierno, quien manifestó su indignación a través de Twitter. Esto es muy grave. La ministra de Ambiente admite que desde el gobierno Petro provocaron la salida de Luis Carlos Vélez. Isto a todos los colombianos a replicar y que el mundo se entere que ha iniciado la dictadura.